Varias organizaciones presentaron el estudio sobre el costo de la vida y propuesta de mejora para un salario mínimo. Uno de los hallazgos es que, a pesar que la tasa de inflación o aumento de precios de los productos es baja en el país, en promedio 1.43, sin embargo, el costo de la vida ha subido. No hay inflación, sin embargo, nosotros sí estamos viendo que el costo de vida se está incrementando y hay que ponerle atención a ese indicador, porque ese indicador de inflación no necesariamente nos está evidenciando el incremento de costo de vida del país. El promedio diario son casi 10 dólares, 10 dólares, y de ahí cuando tengo que comprar carne u otra cosa, ya gasto unos 15 dólares, y así cuando ya le meto algunas, porque yo, desde tortillas, pan, arroz, frijoles, voy comprando todos los días un poquito cada cosa, pero ya el día sábado o domingo que compro carne y todo, ya me gasto unos 30 dólares, para cubrir la semana, por lo menos. A junio de este año, este paquete de consumo básico estaba valorado en 202.37 dólares en el área urbana y 144.43 dólares en el área rural, pero de acuerdo al estudio, es necesario incrementar el número de productos de referencia. Involucra servicios públicos, involucra vivienda, salud, educación, vestuario, y otros gastos propios de las familias en su marco personal o familiar, y que por lo tanto eso hace un costo mucho más alto. El costo de la vida en promedio anda en 701 dólares con centavos. ¿Por qué? Porque el CDC vino e incorporó no solo los 22 productos alimentarios de la CBA, sino que además incorporó los gastos de los servicios públicos básicos, agua, electricidad, el transporte, telefonía, pero además incorporó el tema de la vivienda y de productos de higiene, de aseo personal, porque esos gastos no se incorporan. Entonces tenemos que ver en qué vamos evitando nosotros, ahorrándolo para poder pagar luz, pagar agua, que es lo que viene sin poder dejarlo, pues uno para el mañana, sino que llega su fecha de vencimiento y hay que cancelar, entonces tenemos que hacer un sacrificio. Mientras, una familia de cinco miembros en promedio, tienen menos recursos y su demanda es mayor. Sin embargo, hacen malabares en su economía. En promedio, gastan no menos de 10 dólares diarios. Uno siempre anda buscando que si la carne por allá la dan más barata, me voy más lejos y así, que si las papas las dan más baratas por otro lado, igual a comprar lo más barato, vea, porque en unas partes si me voy a la primera, no me alcanza. Se me va todo el dinero y no llevo nada. Para alcanzar a cubrir los gastos económicos tenemos que limitarlos en muchas áreas, en muchas cosas, verdad, para poder cubrir y alcanzar a tener lo necesario, que es el alimento diario. Compramos en el mercado, no compramos cosas tal vez de primera, tal vez de tercera, podemos decir, ropa de segunda, nueva, no alcanzamos. Está tremendo. En El Salvador, el salario mínimo urbano es de 304 dólares mensuales. Elevarlo puede ayudar a la economía y al crecimiento, según el presidente del Colegio de Economistas. Porque incrementa la demanda, la capacidad de demanda de las familias, porque obviamente con ingresos mayores pueden consumir más cosas y pueden cubrir, en este sentido, sus necesidades, pero al mismo tiempo estimulan la actividad productiva, porque son las empresas las que generan los bienes y servicios que requieren la familia, y por lo tanto los va a estimular y en esa perspectiva también la economía puede crecer. Estos temas deben ser analizados y discutidos en el Consejo Superior del Salario Mínimo, que tiene que integrar el Ministerio de Trabajo con la representación del sector privado y laboral. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.